Juan Richeto, bueno, un partido en casa con la gente, era importante ganarse, no se había escapado la victoria en Salto Interior, pero bueno, importante la victoria y felicitaciones también por el gol. Partido difícil, hubo que correr, también tuvo que mantener ahí el resultado para poder obtener los tres puntos, hay que ya mañana rápidamente meterse en el entrenamiento para después tener otro partido el fin de semana. Sí, ya concentrarse en el próximo partido y bueno, meterle. Excelente, gracias y buen partido, ahí vamos arriba.